El doctor Diego Ordóñez, analista político, columnista de la prensa independiente, de la Puga, que va quedando en el Ecuador, está hoy aquí en la República. ¿Cómo está usted, doctor Ordóñez? Buenos días. Jorge, buenos días, muchas gracias. Doctor Ordóñez, ya se ha analizado en diferentes tonos y con diferentes conclusiones qué pasó en las elecciones del 23 de febrero. Lo que quisiera preguntarle a ustedes es qué va a pasar a raíz de las elecciones del 23 de febrero. Bueno, me parece a mí que lo que, para contestar esa pregunta, hay que revisar lo que sucedió en la noche del 23 de febrero. Y es la comparecencia del presidente de la República ante los medios de comunicación. Y las palabras y los términos que él usó para analizar lo que había sucedido, que en realidad me parece a mí que es el peor golpe político que Correa ha recibido en estos últimos siete años. Y la conducta del presidente, en vez de ser una conducta conciliadora, en vez de haber dar muestras, de haber asimilado lo que la gente dijo en las urnas, de haber entendido que los ecuatorianos votaron en contra de ese abuso, de esa intolerancia, de esa falta de respeto a las instituciones. Más bien, la conducta fue el presidente primero en delegar la responsabilidad a terceros y además establecer frente a sus oponentes nuevamente la condición de enemigos. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, lo que dijo en relación con el alcalde electo Rodas. Lo calificó como un tipo que no confiaba en él y además calificó que en el entorno de Rodas habría gente que estaría dispuesta a matar al presidente. ¿Eso dijo? Lo dijo literalmente, dijo que había gente que estaría dispuesta o que quisiera darle un tiro en la cabeza al presidente de la República. Esto aparte de ser una acusación gravísima, que me parece a mí que le pone a correr en la condición, en la obligación moral de demostrarlo, lo que hace es generar una barrera, poner una pared que me parece a mí va a impedir el diálogo, la necesidad de encuentro, la necesidad de concertación, al cual no solamente que está obligado legalmente sino éticamente un presidente con quienes manejan los gobiernos seccionales. Es decir, usted dice, a raíz de los resultados del 23 de febrero, Correa debería enmendar, debería dejar de aplicar una política de odio y división y conciliar. ¿Usted ve en el carácter de Correa alguna posibilidad de eso? Bueno, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Y para el ser debemos analizar los antecedentes. Y me parece muy complicado, ¿no? Uno puede hacer aquí invocaciones al diálogo, a la cordura, a la tolerancia democrática, a la conducta de estadista que debe tener un presidente. Pero si uno revisa los siete años, me parece a mí que esa invocación, esa convocatoria es pura retórica. Y los hechos, uno puede proyectar el futuro a partir de la análisis de la historia, es que Correa va a reproducir su línea de conducta, no de la confrontación, porque creo que hay que puntualizar que el contexto de la confrontación es positivo en términos de choque de opiniones, sino esta velicosidad, esta línea de guerra con enemigos. Para Correa esto es una cuestión de vida o muerte. No hay gobierno y oposición, hay gobierno y enemigos. Y esto me parece a mí que se va a acentuar. Eso es profundamente antidemocrático, es una pésima concepción y una pésima comprensión de lo que es la democracia, que incluye, entre otras cosas, la existencia y la participación en la vida nacional de la oposición. No solamente antidemocrático, ¿no? Sino destructivo en términos de la construcción de una sociedad. ¿Pero usted cree que esa visión que tiene Correa de los críticos, de los adversarios como enemigos, se va a reflejar en hechos concretos, en acciones concretas? ¿Cuál ha sido la conducta del presidente en relación con el alcalde de Guayaquil? Un alcalde exitoso. Un alcalde que tiene problemas, pero que en el balance más refleja éxitos. Bueno, Correa no ha sido capaz de extender la mano y decir, vamos a trabajar juntos por la ciudad. No, Correa, ¿qué hace? Crea municipio paralelo. Él hace obras por Guayaquil. ¿Por qué lo hace? Por esta línea de división entre los buenos y los malos, siendo los buenos del gobierno los malos del resto. Claro, pero en estos siete años, hasta el 23 de febrero, Correa no había recibido un golpe político tan contundente y tan inocultable como su derrota electoral. ¿Cree usted que puede cambiar de parecer y de actitud? Cuando un periodista le hace esta consulta y le dice, señor presidente, el derrotado es usted, porque usted pidió que votaran por la revolución que él le encarna y la gente votó en contra de eso. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la República? Correa dijo, entonces nos vemos en el 2017. Porque si yo soy el derrotado, ¿cuál es el problema de que yo tercie como candidato a la presidencia de la República? Ya está empezando a hacer lo que dijimos muchos ecuatorianos que iba a hacer, buscar la reelección perpetua. Pero además, fíjese que la forma de la respuesta es una forma muy inmadura de reaccionar. Es una forma que no reconoce con sabiduría, con humildad, los errores cometidos. Es simplemente decir, a ver, yo aquí no cometí ningún error. Y más bien, lo que vamos a hacer es violar la Constitución o alterar ilegítimamente la Constitución para que él pueda ser candidato a la reelección. Bueno, esto no es saludable. Esto es destructivo. Y en esto, en esa línea, es la que me parece a mí Correa va a insistir. Va a insistir en la línea del enfrentamiento, en la velicosidad, en la persecución. Y me parece que la radicalización ha empezado porque empieza pidiendo la remoción de todo su gabinete. Precisamente me parece que en la línea de afianzarse más en los personajes que más radicalmente manejan el discurso del correísmo. Eso del lado del gobierno. Ahora, en el lado de la oposición. La oposición ganó las elecciones. Dispersa, atomizada, no estructurada, no muy orgánica, pero ganó la oposición. ¿Qué cree que va a hacer la oposición en los próximos años? Bueno, me parece a mí que hay un fenómeno interesante. Y es que claramente se perfilan tres fuerzas de oposición. La una, Suma, que ha captado un importante municipio de Quito, un emblemático municipio del país. Sí, pero Suma no tiene opción presidencial para el año 17, porque Roda va a ser alcalde hasta el 19. Bueno, ese es un elemento que quería incorporar. Pero de todas maneras, quería identificar primero que hay Suma. Suma, perfecto. Está la fuerza consolidada del alcalde Nebot y está la presencia de Guillermo Lazo y su organización política. Permítame, no lo menciona ya Lucio Gutiérrez. No menciona ya a la izquierda, a la izquierda radical, a la izquierda, digamos, ortodoxa, a la de Alberto Acosta. No existe en el programa político. Ese es uno de los resultados de la elección. Me parece a mí que claramente aparece un grupo que está en el gobierno que refleja esta línea de izquierda, a la cual se ha sumado, avanza, que está adherido al... Que es un partido satélite. Sí, que está adherido, que va como una rémora de alianza al país. Y por otro lado, estas tres organizaciones políticas. Y estas tres organizaciones políticas me parece que claramente ya se ubicaron. Una de ellas, Suma, en Quito, Nebot, Guayaquil. Y me parece a mí que hay un espacio para que la opción de Creo crezca con esa representación. ¿Usted cree? Porque hay muchos analistas que dicen que uno de los derrotados en esta elección es Creo, porque no ha tenido una vigorosa presencia y más bien se ha diluido bastante de lo que fue en las elecciones del año pasado. Creo que hay que encontrarle mérito de una cosa. Creo no presentó al candidato a la alcaldía de Quito. Lo cual no fue una muestra de debilidad. No, me parece más bien que lo que viabilizó fue que hay una sola candidatura que se consolide como la alternativa al correísmo. Tampoco presentó una candidatura en Guayaquil. Sin embargo, presentó una candidatura a la prefectura en Pichincha que tuvo una votación que sobrepasa el 30%. Pero no ha ganado ninguna alcaldía ni ninguna prefectura muy importante. No tengo las cifras, pero habría que ubicar después cómo están estas tres fuerzas en cuanto a la votación nacional. Porque Correa dice que tengo 41 alcaldes, pero 41 alcaldes de cantones de población minúscula. Entonces aquí no es el número de alcaldes, sino cuántos votos tiene cada uno. Y me parece a mí que estos tres grupos, tres organizaciones de oposición que claramente se posicionan, que conservan en más o menos grado una representación electoral importante, van o dibujan un nuevo escenario en la perspectiva del 2017. ¿Ve usted alguna posibilidad de que suma, creo, Madera de Guerrero, hagan alguna alianza? Bueno, sería lo obvio. Sería lo obvio en la medida en que cada uno ya tiene su espacio. Sería lo obvio, pero ¿es posible? Yo creo que sí. Yo creería que sí. ¿Y es probable? Bueno, nadie uno puede anticipar lo que suceda, pero me parece a mí que uno de los mensajes que del 23 de febrero puede sacarse para la oposición es precisamente la necesidad de articular propuestas que logren sumar la mayoría de la adhesión ciudadana. Porque uno de los resultados de las elecciones anteriores era evidente por esa inmensa dispersión de la oposición. Quito es un fenómeno interesante. Guayaquil, un fenómeno interesante. Cuerca, otro fenómeno interesante. ¿Por qué? Quito, hay un solo candidato de los sectores no correístas, pongámoslo de esa forma. Rodas, Guayaquil, no voto. Cuenca, Cabrera. Entonces, esta articulación en torno a un solo nombre vuelve eficiente, vuelve mucho más eficiente el voto de la oposición alternativo al correísmo. Usted lo que plantearía entonces es que sea candidato en el año 17, candidato presidencial Guillermo Lazo, teniendo el respaldo, además de su partido, el de Rodas en Quito y el de Jaime Nebón en Guayaquil. Ojalá, además que eso... Pero ¿esa sería su ideal de acción política para los próximos años? Además de eso, el que las organizaciones puedan lograr ser una sola representación política. ¿Estamos hablando de fusión? De organizaciones mayoritarias. Organizaciones que sumen estas corrientes que... Pero ¿qué estamos hablando? ¿De fusión o de coalición? Deberían articularse en una sola organización política. A mí eso me parece lo ideal. Si no es así, entonces estas concertaciones, tal cual sucede en otros países, para impulsar un proyecto alternativo que le dé viabilidad a esto que plantean varios dirigentes políticos, de proyectos alternativos de opciones al correísmo. ¿Qué ha sucedido en las últimas elecciones? Que las opciones al correísmo han sido muy débiles, han estado dispersas, fraccionadas, pero si esta alternativa al correísmo se articula en movimientos mayoritarios, entonces hay más eficiencia en términos de lograr enfrentar el 2017. Es obvio que eso ocurriría. El asunto es, ¿es eso posible? ¿Es eso probable? ¿Es eso para estos líderes deseable? Si, como esperamos que del 23 de febrero Correa asimile elecciones, yo esperaría que los otros sectores también lo entiendan de esa manera. Gracias, doctor Ordoñez, por haber estado aquí en La República. Diego Ordoñez, analista político y columnista de la Prensa Independiente. Gracias.